Por estar saturados los cruces en el Puente Internacional Nº 3 del Comercio Mundial, el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar dijo que urge retomar e impulsar el proyecto del Puente 4-5. En una reunión que tuvo el jueves con el gobernador de Tamaulipas en Ciudad Victoria, el alcalde le expuso la problemática en los puentes internacionales, como es el caso del Nº 3. Señaló que el Puente Internacional 3 ya está saturado y contemplar desviar carga Colombia-Nuevo León no es una solución porque solo encarecería el servicio de transporte, logística y todo lo que conlleva, por lo que está el proyecto del Puente 4-5 para retomarlo e impulsarlo porque es una urgencia. El municipio le informó al gobernador de la reciente reunión que sostuvo con el congresista Henry Cuellar y el mayor de Laredo, Pete Sainz, con quienes también abordó este tema y posibles soluciones de infraestructura. Dijo que también trataron otros temas de infraestructura aduanera.